¡Ahí! ¡Me embaracé! ¡Qué emoción! ¡Como estoy aquí vos! ¡Igual nosotros! ¿Qué? ¿Qué están? ¿Qué? Embarazada. ¡Rollos! Bienvenido a la hora feliz. Caminemos. ¡Ay! ¿Qué esperar cuando se está esperando? Domingo 15 de marzo, 6 de la tarde. Domingo 15 de marzo, 7 de marzo, 7 de marzo, 7 de marzo.